Siete y diez de la mañana anuncian cortes para el mediodía. Ayer hubo absoluto silencio por parte del gobierno mientras el país presenciaba en vivo y en directo la caída de Mazal. Darío Dávalo, Jorge Luis Hidalgo, otros expertos, todos informándole a la ciudadanía como que si ellos fueran el ministerio informándole al país lo que estaba ocurriendo. La caída que estaba ocurriendo y no salió nadie. ¿Dónde está el señor presidente de la república? ¿Dónde está? ¿Por qué no está dando la rueda de prensa a él? ¿Por qué no saca la cara del señor Novoa? Ah, no quiere arriesgar el costo político electoral. Pues bueno, está complicado porque usted todavía es el presidente. Usted todavía es el que manda en este país. Usted es el que tiene que darle la cara al país, señor Novoa. A las 7 de la mañana están informando de cortes del mediodía. Señores, ayer el país vio en vivo y en directo cómo caía en azar. ¿Cómo carajo la gente va a organizarse el día de hoy? ¿Cómo lo va a hacer? Miren, señores, esta vez, en este momento, lo que está pasando en este momento es total responsabilidad de ustedes, señores de gobierno, de este gobierno. Ya ahorita no sale a decir no que el gobierno pasado, que sí, que por allá, que nada, nada. Esto es totalmente responsabilidad de ustedes, señores, 7 de la mañana informando de cortes del mediodía. ¿Cómo carajo se va a organizar este país? Ya es la indolencia llevada al extremo, señores. La indolencia llevada al extremo. ¿Dónde está el señor presidente? Usted todavía es el que manda en este país, señor Daniel Novoa. ¿Dónde está? En estos momentos, el país necesita escuchar a quien está en Carondelet. ¿Dónde está? Porque ayer nadie, nadie, tuvieron que ser especialistas independientes, los que le informaban al país a través de sus redes sociales cómo iba avanzando en la crítica de situaciones de Mazal. No Senel, no Senace, no el ministerio, no el ministro, no el presidente, no especialistas independientes y patriotas, porque lo que están haciendo es informarles, mantener informados al país y están haciendo una labor patriótica.